El himno de la patria y el himno de Bogotá, porque este es el partido de ida, el de vuelta será en Cali el próximo viernes. Va a iniciar el juego, el conjunto Escarlata, Ingrid Vidal y Cata. Ingrid Vidal va a tocar la pelota para Catalina y esto comenzó, ya se mueve el perito. Yo creo que costó mucho el unirnos como grupo, siempre yo creo que en esta liga tuvimos muchos altibajos, altibajos deportivos, altibajos individuales, de todo y bueno, lo importante fue que supimos sobreponernos de esas situaciones y eso es lo que nos tiene aquí donde estamos. Yo sabía que iba a estar lleno, pero yo tenía un sueño que era ver el campín vestido de rojo y blanco en una final. Pero mira que no había dimensionado tanto qué se iba a sentir o cómo iba a ser todo, ¿no? Todo lo que había trabajado o había soñado de alguna u otra manera se estaba haciendo realidad y también sentí que el compromiso era mayor. Sentí que no podemos fallar a nuestra gente, no podemos quedarle mar. Y así se acaba la primera parte, se termina el primer episodio, juegan en el campín. Santa Fe y América, partido de ida por la final del fútbol femenino en nuestro país. Gana Santa Fe, 1 a 0 con gol de Carla Biancha. Veía y solo disfrutaba, ¿no? Tanta gente esperándonos y la manera en los cantos fue muy bonito. América es un equipo que lleva un proceso importante ya de varios años y es un equipo en el que uno se tiene que cuidar y sobre todo cuidar ciertas individualidades. No se estaban acercando mucho, no nos estaban generando mucho peligro. Era más un partido que fuera de mucha concentración, que nosotras pudiéramos tener nuestro arco en cero. Y bueno, ya cuando Biancha logra hacer el gol, el partido cambia porque ya empiezan ellas a jugar con la desesperación de querer empatar. El comienzo de la segunda parte. Juega el equipo cardenal, las leonas que están ganando esta final. Es la gran final la que se vive, Daniela que cobró. Y por poco la sobra Natalia Girando. Que cansa poder los puños darle el recorrido. Creo que tuvimos un mejor segundo tiempo que el primer tiempo. Creo que tuvimos más ocasiones, controlamos mejor el América y lo llamó a la desesperación. Yo creo que fue un partido redondo, un partido donde se dieron las cosas, buen resultado. Sabiendo que estoy aquí en 90 minutos, pero que lo podemos sacar adelante. El partido que tiene hoy, lo cumple América del Cali en el Pastor Guerrero. En el clásico, ¿no? El balón, para que lo juegue. Atención Santa Ferraria. El golpe de cabeza a la clavada. ¡Gol! 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 Ante a su público. Ante un estadio con 30 mil personas y algo más. Ganó 2 a 0 en su estadio. La vuelta será el viernes. Estamos aquí, estamos aquí, vamos por el otro paso, vamos por el otro paso, nos queda un paso, un paso, vamos allá. Por esto es que yo juego, por esto, no es solo por el hecho de yo conseguir un título, sino por el hecho de hacer a muchas personas también felices y digamos que lo estábamos consiguiendo en ese momento. Se escribió el primer capítulo, fue a favor de Independiente Santa Fe 2 a 0, ahora se va a escribir el último, los últimos 90 minutos para conocer quién se queda con la estrella de este 2023. Quita su inicial y al fútbol le da vida. El balón que viene al área, va bonita, va bonita, alcanza a meter la mano. Se viene bien Ospina levantando el centro y puede ser, cabezazo y otra vez arriba. No le dejen nada a Catalina, no le dejen nada a Catalina. Irán los indios de Santa Fe y aquí los de la América. La marca y de gol, en buena posibilidad, remate arriba. ¡Uy! Pide en gol. La pelota entró, no entró. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! ¡América, América, 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 América! Ahí va, en primera instancia, el remate de Gabriela Rodríguez. Hay un desvío de una jugadora independiente de Santa Fe y a primera instancia no me parece que la pelota pase toda la línea de la portería. Atención al cierre del primer tiempo, polémica jugada. Vamos a ver si hay gol para la América o no. Laura ha insistido mucho en la carga. Y la carga puede ser la que borra el gol. ¡Anulado! No hay gol. No hay gol, el partido sigue por cero, por cero. Finaliza la primera parte en el Estadio Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali. El marcador cero para el América. Cero para Independiente Santa Fe. Se mantiene María Victoria Daza. Firme la decisión. Ya todo está listo para el pitazo de los últimos 45 minutos en esta gran final. Por el momento, marcador a favor de Independiente Santa Fe. Dos a cero. Pitazo y al... Dejaron la puerta abierta. La de Santa Fe por la derecha. ¡Remate! ¡Qué portera! Bueno, pero también le están mandando por este caso el balón directo al cuerpo de Jessica Velázquez. La de Santa Fe por la derecha. Eso de Michelle en baldaño. Esta jugadora llegó a la mitad de la cancha. ¡Atención! Penal. Falta dentro del área. Pena máxima. Decreta la central. En la noticia. Reclaman que no. Carolina Pineda, la que cayó. A ver, vamos a repetirla. Aquí está la noticia. Par, explica y no hay nada. No hay pena máxima. En el Pascuals, guerrero de la ciudad de Cali. Centro, balón arriba. Balón se va a ir a la final. Señoras y señores, la central señala el eje del terreno indicando que... Independiente Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. Campeón, 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 campeón de la liga femenina 20-23. Independiente Santa Fe. Si lleva el tercer retítulo en la historia. Se abraza. Reciben el trofeo. Viene la celebración. ¡Qué lindo marco! ¡Qué lindo marco! Entre luces y serpentinas, felices celebran las cardenales. Santa Fe, campeón del fútbol femenino colombiano. ¡Qué fiesta en el Pascual Guerrero! Santa Fe con más títulos en la liga. ¡Sume el tercero! ¡Equipo! ¡Vamos campeón, ya se te dice! ¡Gracias!